1, 2, 1, 2, 3, 4 Interludio Verso 2 Coro Post-Coro Verso 3 Batería Coro Toda la banda Post-Coro Puente 1 Bajar intensidad Fuente 1 Entra a batería Subir intensidad Coro Toda la banda Post-Coro Bajar intensidad Vamp Interludio Entra a batería Refrain 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 Subir intensidad Refrain Profrain Refrain Refrain Final Final